El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la pareja de jóvenes que este lunes arrojó a su hijo recién nacido al río Carrión, en Palencia. Ambos están acusados de un delito de asesinato. Según los primeros datos conocidos de la autopsia realizada al pequeño, habría muerto de hipotermia. Tras ser detenidos, ambos acabaron confesando que el bebé estaba en el fondo del río.